Como ya todos saben, todo el mundo, bueno, casi todo el mundo está en cuarentena Y era como era de esperarse, hay aplicaciones como Facebook, Twitter, Whatsapp y todas esas porongas Que obviamente aumentaron su uso Pero también, lamentablemente, también ha aumentado mucho su uso Una aplicación que se llama TikTok La verdad es que el cringe que va a este video, la verdad que no es normal, la verdad Porque en esta aplicación TikTok se podrán encontrar videos como este La verdad es que no sé qué esperar, parece que es la cura del coronavirus este TikTok, boludo La verdad es que veo videos cada boludo en Instagram, en Facebook, que sube gente de TikTok Y bueno, ya que todo el mundo sube TikTok, vamos a reaccionar a un video de los TikTok más graciosos Por eso no voy a poner a ver los videos más, los mejores videos de TikTok porque acá es para casa de risa Digamos, nos vamos a poner a recopilar los mejores TikTok de todo el mundo Con mi tacita de mate cocido y mi tortilla de mierda Que me quedo una mitad, ya me la comí a la otra Bueno, me empezaba viendo este, este, te ríes pierde, no sé, espero que Espero que me dé risa, si no, ¿sabes qué? No sé qué voy a hacer con mi vida ahora, culeo Vamos a ver qué onda Si, si, no me interesa tu intro, chota No, amigo, ¿qué tiene en la lengua? Culeo, es una chica mutante, culeo Se supone que esta poronga me tiene que dar risa, culeo Chabón, esta guacha tiene más músculo que yo, culeao Que abuso No, no, no Me cago de risa No, la ha cagado, no ha sido de sinergia, boludo, la ha cagado No puedo creer que la gente se divierta con esto, culeo Yo prefiero, sinceramente, prefiero cavar un pozo en mi casa Antes que hace esta poronga, culeo Ay, tu le llamas a los miedo, Tamina, boludo Que no se me cruce en frente del Mario No, playero, amigo Cago a la amiga Cago a la amiga, mejor dicho Yo no puedo creer Yo no puedo creer Yo no puedo creer que la guacha esta tan linda Que no tiene novio Consejos chaja Me da risa de lo malo que es culiao Parece que se esta descaderando el amigo Literal amigo, hace así Literal, hace así amigo Uh, la puta madre Uh, la concha Hace así amigo Se esta descaderando el amigo culiao Literal Creo que tengo coronavirus Oh, que flashero boludo Estos videos son mas flashero que gracioso culiao Literal, son mas gracioso que flashero culiao Mira ese flash amigo Mira ese flash boludo No, no, no Eso lo hace cualquiera boludo No, no, otra vez esta guacha culiao No, amigo Esa te agarra a vos en vez de a ella culiao No, otra vez no No, otra vez no Otra vez no Otra vez no Ay dios No tengo que ver mal estos videos chinos Tengo esperanza de que este me haga cada risa culiao Este, este es el verdadero Este es el video verdadero Este me tiene que hacer cada risa culiao Que le pasa a una cara culiao Boludo, que es eso culiao Es una mutación del dengue con el coronavirus boludo No, esta loco, eso no lo sabio yo Literal Tío mio Boludo, esto me tiene que caer risa Alguno de esto me tiene que hacer risa Mira ese corte boludo Mira ese corte Prefiero que me haga el coronavirus Antes de hacer este corte boludo No, chabón Que comiste amigo Un perro muerto boludo Que pasa Tío mio Que cringe Me da este video Culeao No, otra vez Otra vez Bueno, si No Se te levanta solo el celular con ese cargador boludo Por favor Quiero algún video que me haga reír Boludo ¿Qué es esto tío? ¿Qué hace me reír? ¿Fulio a un vago? ¿Cómo guarda una moto boludo? Este, este tiene que ser Este tiene que ser Por favor Este tiene que ser boludo No da risa pero es posta amigo O sea ¿Qué tienen los profesores amigo? ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué hace? ¡Goloso! ¿Qué hace? Me agarraste el coronavirus Yo quiero que esto me ponga la canción que dice ¿Eso son Reebok o son Nike? ¿Eso son Reebok o son Nike? ¿Será esta brother? ¿Será esta? ¡Esta misma brother! ¡Esta misma es! Malísimora Vio otra vez este video ¿Cuál es lo que me han pasado? ¿Tres veces boludo? No, la verdad La verdad Boludo La verdad no entiendo ¿Qué le ves en esta aplicación boludo? La verdad He visto los videos choto He visto los videos Y la verdad Que me dan más ganas De que me haga el coronavirus Antes de seguir viendo los videos choto Boludo Y lo peor de todo Es que voy a tener que seguir aguantando La cuarentena Para Para ver estos videos Cada vez que entro a Inta ¡Pum! Abro en historia TikTok Pero de igual manera Boludo Veí este video Y la verdad Que me han dado Me han dado un cringe Del pingo Pero bueno Gente Pero no sé Espero haberlo divertido Con este video Boludo Que la verdad Tenía ganas de hacer Porque todos están hinchando el pingo Con el TikTok Y digo Ya que están hinchando el pingo Con el TikTok Parece que es la cura El coronavirus No lo puedo creer No lo puedo creer yo Así que No, la verdad Que no sé Pero que nada Les guste este video Lo voy a tratar de editar Para hacer lo que se Hace que Que parezca gracioso Porque con los videos que he visto Saben que Me cago de hambre Bueno Bueno gente Muchas gracias por ver el video Ahí tienen mis redes sociales Abajo Si quieren verlo Ya que no tengo intro Voy a tener que decir ahora Tengo mis redes sociales Tengo Inta Tengo Twitch Twitter todavía no Pero ya no lo he creado uno Así que Síganme ahí Hijo de puta Para que Para que estemos al tanto De todo Y para que pueda charlar Con todos ustedes Así que Muchas gracias por ver el video Amigos Nos vemos a otra Y hagan ser vehiculidad No mentira Cumplan la cuarentena Hijo de puta Y hagan ser vehiculidad Y hagan ser vehiculidad